Hola a todos, bienvenidos de vuelta. El video del día de hoy está dedicado a todo el personal de salud que tiene la difícil tarea de proveerle atención médica a los pacientes que tuvieron un infarto cerebral y tiene como objetivo presentarles y ayudarles un poco con algunas de las complicaciones comunes que hay después del infarto cerebral y que no nos entrenan de manera tan especializada para atenderlas. Sin embargo, por su epidemiología ya son increíblemente importantes. Entonces, como con todos los videos, espero que les sirvan mucho y que lo disfruten. Entonces, hoy empezamos analizando la relación y las complicaciones que vienen cuando un paciente con infarto cerebral empieza a tener también patología del corazón y uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué si alguien tuvo un infarto cerebral va a tener problemas en el corazón? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por definición, esto es la falla o digamos el proceso que se da es que falla la función del corazón asociado a un infarto cerebral. O sea, un corazón que funcionaba relativamente bien después de un infarto cerebral ya no funciona como debería ser debido a que desarrolla ciertas patologías que son muy comunes en este caso. ¿Y por qué se da esta relación o esta mala asociación? Primero porque comparten factores de riesgo. Ahorita lo vamos a ver más a fondo y ya lo mencionamos, pero muchas de las cosas que son factores de riesgo para los infartos cerebrales también son factores de riesgo para infartos al corazón. Y la segunda explicación que es posiblemente, no sé si más importante, pero también muy, muy importante y que se había dejado de lado por mucho tiempo, es la relación tan íntima que existe entre la función del corazón y la función del cerebro que vamos a empezar a analizar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? O sea, ¿a quién le pasa esto? Pues de todos los pacientes que tienen infarto cerebral, 2% van a tener patología cardíaca. Uno pensaría que es poquito, pero si lo piensan de cada 100 pacientes que llegan a un hospital con infarto cerebral, van a tener complicaciones muy importantes del corazón. En todos estos pacientes con infarto cerebral, la mayor mortalidad, o sea, la mayor cantidad de pacientes van a morir por problemas del corazón en las primeras 4 semanas después del infarto cerebral y después va a declinar el riesgo de que estos pacientes mueran. Esto es muy importante porque nos está diciendo que nosotros cuidamos ese corazón las primeras 4 semanas, o sea, los primeros 2 meses y no muere del corazón, o sea, el corazón trabaja bien. El riesgo de que después ese corazón se vaya a llevar a ese paciente o a esa persona va disminuyendo. Esto hace que sea increíblemente importante el cuidado y la prevención de estas patologías del corazón durante el infarto cerebral. Es importante también porque si un paciente tuvo un infarto cerebral y tiene cualquiera de estas alteraciones en el corazón, que voy a mencionar un poco más adelante, eso hace que automáticamente tenga un riesgo mayor de tener problemas neurológicos y de morir. ¿Y quiénes son las personas que van a tener con mayor probabilidad problemas en el corazón asociados al infarto cerebral? Pues si ya tenía alguna enfermedad del corazón, evidentemente, pacientes con insuficiencia cardíaca o alguna otra cosa, pacientes con diabetes, insuficiencia renal, infartos cerebrales extensos, especialmente en una región que es la ínsula, que ahorita la voy a mencionar, y que tengan alteraciones electrocardiográficas en las primeras horas después del infarto cerebral. Ahora, ¿cuándo sucede? Ya lo dijimos, las primeras cuatro semanas son las más importantes, aquí no sé por qué salió esto, pero después de las cuatro semanas va declinando. Y aquí les muestro una tabla en la cual se estudió en qué momento después de un infarto cerebral se presentan las principales complicaciones. ¿Cuáles son estas? Las neurológicas, las cardiológicas, las infecciosas, que ya quedamos con neumonía, infecciones de vías urinarias principalmente, y otras. Siempre las complicaciones neurológicas van a ser de las más importantes, pero especialmente en la semana uno y dos. Después de estas semanas ya no son las principales ni las más comunes. Por otro lado, las complicaciones cardíacas, que son este cuadrito un poco gris, son importantes la primera y la segunda semana, pero son las más importantes la tercera y la cuarta semana. Seguidas muy de cerca de las infecciones, como por ejemplo la neumonía, que ya le hicimos un video. Y de nuevo, se mantiene el riesgo cardiovascular la semana 5, 6 y 7, pero en general la mortalidad va disminuyendo, por lo tanto debemos estar más prevenidos en estas primeras cuatro semanas. Y ahora, ¿cuáles son las cosas que le suceden al corazón después del infarto cerebral? Vamos a tener principalmente el riesgo de tres, que sucedan tres cosas terribles a ese corazón si no lo cuidamos. La primera es que el infarto al corazón directamente se asocie con un infarto al miocardio, o sea, un infarto al corazón. La segunda es que, por diferentes razones, ese corazón deje de funcionar. Entonces, si teníamos un paciente que estaba delicado y estaba complicado, una vez que el corazón falla, pues ya evidentemente es mucho más complicado. Y tres, digamos, esta sería una falla mecánica, o sea, aquí el corazón ya no está sacando suficiente sangre para nutrir al resto del cuerpo. Y por último, la arritmia. Este sería que el corazón está fallando en el sentido de que ya no mantiene un ritmo adecuado, ya sea en el sistema de conducción tradicional o que alguna parte de los ventrículos estén, digamos, disparando en un momento inadecuado. Sin embargo, como podrán notar o como podrán intuir, cada una de estas puede llevar a otra. Por ejemplo, una arritmia puede llevar a una falla cardíaca o una falla cardíaca puede llevar a un infarto o una arritmia. De manera que, a pesar de que las pongo separadas, muchas veces aparecen juntas. ¿Y qué es lo que va a causar que los pacientes tengan esta mala asociación? O sea, que una cosa mala nos lleve a otra. Son principalmente dos factores importantes. La primera es que el cerebro y el corazón tienen una relación muy, muy compleja y que están muy, muy interrelacionados. Ya lo vimos en la clase de sistema nervioso autónomo, entonces no me voy a meter a detalle, pero básicamente ya sabemos que el cerebro controla la actividad del corazón a través del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y esto va a ser a través de diferentes áreas del cerebro. Las más importantes, la corteza insular, el hipotálamo y la médula y médula oblonga y la médula espinal. Ya lo vimos todos sus núcleos, el núcleo del tracto solitario y etcétera. Todo este funcionamiento ya lo vimos en otra clase. Solo cabe mencionar que cuando algo está estresando al cuerpo, hace que el corazón funcione más rápido y funcione más fuerte. Ahora, si directamente algo lesionó alguna de estas estructuras, la corteza insular, el hipotálamo, el núcleo del tracto solitario o alguna de estas otras, eso directamente puede hacer que el cerebro le exija al corazón de más, pensando que lo están atacando, y bueno, si lo están atacando, y que entonces un corazón que no estaba tan sano, que a lo mejor ya tenía una patología, aunque sea muy pequeñita, desemboque o desarrolle una patología mucho más avanzada. Entonces, es un importante factor de riesgo. La activación del sistema nervioso simpático asociado a daño en estos puntos que ya dijimos del sistema nervioso central. De nuevo, corteza insular, hipotálamo y bulbo. Y otro factor muy muy importante de riesgo es, ya lo vimos, esta es una diapositiva de hecho de la clase de inflamación y dolor, pero vimos en esa clase que cuando nosotros tenemos daño, en este caso no va a ser por patógenos, sino van a ser los restos celulares de las neuronas que están muriendo por el daño tan intenso del infarto cerebral, van a activar al sistema inmune que va a liberar una gran cantidad de sustancias llamadas citocinas eicosanoides, entre otros, y que estos van a hacer que el endotelio ya no funcione y van a hacer que empiece a coagular para atrapar todo ese contenido dañino. Entonces, sin meterme tanto en detalle, el hecho de que una parte del cerebro haya sido lesionada va a hacer que el cuerpo en general, aquí tendríamos la sangre y el resto del cuerpo, pero entonces el cuerpo en general va a tener un estado en el que hace coágulos por todos lados y en el que el endotelio no va a funcionar, lo cual por supuesto, ya lo sabrán, ya lo hemos revisado en la clase plaquetas e inflamación, puede llevar a infartos, que ahorita lo voy a mencionar más a fondo. Entonces, empecemos checando el infarto al corazón. Más o menos de todos los pacientes que tengan infartos cerebrales, el 20% van a tener no infartos cardíacos completos, pero sí una elevación de las enzimas cardíacas. ¿Qué significa esto? Una parte de su corazón va a morir por daño. Y entre los factores de riesgo que nosotros tenemos para un infarto al corazón están, si se fijan, son prácticamente los mismos que un infarto al cerebro, o sea, pacientes con más edad, del sexo masculino, que han tenido infartos cerebrales o infartos cardíacos, en este caso serían cardíacos previos, alguien que tiene hipertensión, que fuma, que tiene síndrome metabólico, o sea, que es gordito, que tiene el colesterol alto, que tiene alguna de estas alteraciones, glucosa elevada, diabetes, va a tener un mayor riesgo de infarto al corazón. Entonces, lo que estoy tratando de enseñarles aquí es que los factores de riesgo para infarto al corazón son los mismos que infarto cerebral. Entonces, si el paciente ya se nos infartó del cerebro, es muy lógico y evidente pensar que el corazón va a estar muy dañado también. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología que vemos para el infarto cerebral? Específicamente el infarto cerebral isquémico. Básicamente tenemos el endotelio y este endotelio, pues toda la sangre va pasando por aquí. Y entonces, las células del sistema inmune, los monocitos, los neutrófilos, etcétera, van a ser activos por una gran cantidad de cosas a través de los años. Una vez que a nosotros nos dio el infarto cerebral, ahora lo que va a pasar es que vamos a liberar, como ya lo dije, las citocinas y los eicosanoides. Además de que el infarto cerebral directamente por alteraciones autonómicas y como mecanismo de protección va a hacer que el paciente tenga hipertensión. O sea, una persona que era sana, que no tenía hipertensión y tiene un infarto cerebral, va a tener en ese momento hipertensión por el desajuste de su cerebro. Y entonces, las arterias que llegan al corazón van a empezar a tener muchos coágulos y van a tener o van a tender a tener ya placas de ateroma e infartos. Entonces, un corazón que, te repito, ya estaba dañado por años y años de los otros factores de riesgo que mencioné en la diapositiva pasada y que había estado aguantándose, el corazón decía, pues sí, sí estoy mal, pero sí aguanto, sí aguanto otro rato. De repente, con un proceso inflamatorio tan importante como un infarto cerebral, eso como que lo empuja más allá del barranco, lo empuja al abismo y ahora sí se precipita un infarto al corazón. O sea, una arteria que ya de por sí estaba tapada, en ese momento se tapa completamente y se infarta el corazón. El segundo es la falla cardíaca. La falla cardíaca, ya lo mencioné, va a ser más bien mecánica en este punto en específico, pero puede ser causada por muchas cosas. ¿Cuántos de los pacientes van a tener falla cardíaca? De todos los pacientes infartados, entre el 10 y el 24 por ciento van a tener falla cardíaca. O sea, uno de cada 10 pacientes o en algunos estudios, incluso dos de cada 10 pacientes con infarto cerebral, van a tener algún nivel de fallo en su corazón. Ahora, ¿a qué está asociado? Ya lo dijimos, algunas arritmias pueden causar falla cardíaca. Por ejemplo, aquí tenemos un corazón que está latiendo muy, muy despacito y esto es porque el cerebro ya no le está diciendo, oye, ve más rápido, ve más lento, tienes que ir a esta velocidad. Ya aquí el corazón está actuando completamente solo, en algo llamado bradicardia sinusal. Y esto hace que, por ejemplo, este paciente tiene 50 latidos por minuto, pero hay pacientes que tienen incluso menos. Y hay pacientes que late tan lento su corazón que ya no alcanzan a mandar sangre al cuerpo. De manera que el cuerpo, pues obviamente, se empieza a infartar y obviamente un paciente que tiene un infarto cerebral, y aparte de este tipo de fallas cardíacas, pues empeora más el infarto cerebral, porque ya no está llegando sangre al cerebro. Otra falla muy característica es esta, en la cual ahora no, aquí el cerebro no le mandaba señales al corazón y entonces el corazón andaba por su lado. Pero en esta de acá abajo, el corazón, perdón, el cerebro activó tanto el sistema de defensa que es el sistema nervioso simpático, entonces le liberó tanta noradrenalina a ese corazón que hace que empiece a latir mal. Este es el síndrome de Takotsubo, que es muy famoso porque decían que es el síndrome del corazón roto. Cuando tenemos estrés muy intenso o algunas cosas que activan mucho nuestro sistema nervioso simpático, en este caso un infarto cerebral, pero ya lo dije también, estrés, situaciones muy estresantes, puede hacer que el corazón adquiera esta forma en la cual no se está contrayendo la parte basal y se está moviendo muy poquito la parte apical y se le llama así por estas famosas, o no sé si sean famosas, pero estas ollas o estas vasijas japonesas llamadas Takotsubo, que tienen esta forma, que sirven para atrapar pulpos. Pero bueno, básicamente esta es una insuficiencia cardíaca, o sea, este corazón ya no está latiendo prácticamente nada y toda la sangre ya no sale al resto del cuerpo y es causado por demasiada noradrenalina en el corazón. Que si nosotros le damos un manejo adecuado, esta insuficiencia cardíaca revierte. Esta falla cardíaca también va a ser importante porque si no la atendemos y el paciente se queda con insuficiencia cardíaca y vamos a suponer que sobrevive del infarto cerebral y se va a su casa, el riesgo de que tenga otro infarto cerebral o un infarto al corazón ya teniendo este antecedente es mucho mayor. Y por último tenemos las arritmias. Las arritmias el gran problema es que son extremadamente comunes. Entre el 51 al 78% de los pacientes que tienen un infarto cerebral van a tener arritmias. Son mucho más comunes las arritmias, no saben por qué, pero son mucho más comunes en el infarto hemorrágico que en el infarto isquémico. Y cuáles son las principales arritmias que vamos a tener. Hay muchísimas desde la taquicardia, que bueno, es relativamente común, hasta la bradicardia que les enseñaba en la diapositiva anterior, que es que el corazón late muy, muy despacio, pero vamos a tener otras, taquicardias ventriculares, fibrilaciones, taquicardias supraventriculares o extrasístoles, etcétera, etcétera. Ahora, de las más importantes que vamos a tener es una que ya mencionamos. Normalmente cuando tenemos un infarto al corazón, ya quedamos, es común que el sistema nervioso simpático se vuelva loco y empiece a estimular de manera curiosa, digamos, al corazón. En algunas personas que tienen factores de riesgo, esto va a generar algo llamado fibrilación auricular, que es que la aurícula se está contrayendo toda en desorden. Cada célula muscular se contrae a la hora que le da la gana y entonces nada de sangre sale. Entonces, como nada de sangre sale, se queda aquí acumulada la sangre, o sea, se queda ahí estancada como un lago estancado que empieza a echarse a perder, se empiezan a formar coágulos. Esta fibrilación auricular una vez que empieza es difícil de manejar, se pueden dar medicamentos y algunas veces revierte otra vez al ritmo normal, al ritmo sinusal, pero en general ya es, o sea, una vez que aparece la fibrilación auricular, si no se le da manejo es de mal pronóstico por dos razones. Una, las aurículas pues tienen una función importante, de hecho dan más o menos el 10% al 20% del volumen final de sangre que tiene el ventrículo. Entonces, si ya no funcionan las aurículas, vamos a tener 10% menos sangre que nuestro corazón va a mandar a nuestro cuerpo de manera automática. O sea, 10% menos de nutrientes que van a llegar al cerebro que de por sí ya está dañado y al resto del cuerpo. Pero además, estos coágulos que dijimos que se forman en la fibrilación auricular tienen un riesgo muy, muy, muy elevado de desprenderse, o sea, salir del corazón, pasar al ventrículo y de ahí viajar a muchas partes del cuerpo, especialmente al cerebro, generando nuevos infartos cerebrales y normalmente son infartos cerebrales más grandes, más peligrosos, más destructivos. De manera que las arritmias por su frecuencia y por el inmenso impacto que tienen o el inmenso riesgo que confieren para nuevos infartos cerebrales son una precaución o una complicación que hay que tener muy, muy en cuenta. Y bien, esta clase fue un poco más cortita. Voy a estar sacando mucho de lo de las complicaciones del infarto cerebral de este libro. Muy, muy interesante, muy bueno. Y por supuesto, la mayoría de las imágenes o prácticamente todas las saqué de Wikipedia. Bien, esto fue todo. El próximo video que suba también va a ser de infarto cerebral. Espero que también les guste, más va a ser de dolor post infarto cerebral y así vamos a ir haciendo la secuencia de las complicaciones del infarto cerebral y nos vamos a ir metiendo en tratamiento. Como siempre, espero les haya gustado y ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.